Esta actividad es el trabajo que ha estado realizando la Oficina de Turismo Municipal, especialmente la encargada Javiera Costas, a quien felicito porque ha sido grandioso este evento, aún no culmina, pero ya vemos a los niños y jóvenes de la Escuela España que hoy día se encuentran participando, felices por esta linda experiencia. No hay como salir de Coyhaique, es cierto, un poco de esa rutina, de esa contaminación, de esos ruidos atmosféricos y venir al campo. Felicitar también a Alicia Aro, que es la encargada de este proyecto de Fundo Gerardo, donde se están desempeñando varios proyectos de turismo rural, pero específicamente aquí es el trabajo directo y el vínculo con los animales del campo y también con la forestación, porque tienen un tremendo proyecto hoy día de forestación, así que agradecida de esta invitación, contenta del trabajo que estamos haciendo hoy día como municipio, del alcalde, los concejales. Todo nuestro respeto y admiración por todos quienes se dedican al turismo dentro de la región y en la comuna de Coyhaique, en donde hemos puesto el pecho a las balas durante más de un año y medio, en donde muchos han quedado en el camino pero siguen en pie, en donde muchos siguen dando la pelea y esperemos que estas nuevas formas que tienen hoy día con la modificación del plan Paso a Paso, también exista una apertura al turismo internacional, que es muy importante para nuestra región, como lo es para la región de Magallanes y también en el norte, en Atacama. O sea, la región de Aysén para nosotros es muy, muy importante, que se abran las fronteras, tenemos todas las medidas tomadas para ello. Encuentro fantástica la iniciativa de la Ilustre Municipal de Coyhaique a través de su departamento de turismo, que podamos acercar a la comunidad el turismo. Es una actividad que apasiona, una actividad que congrega a mucha gente y, bueno, en este año sobre todo queremos acercar el turismo a la comunidad regional y a la comunidad de Coyhaique. Entonces creo que es una excelente iniciativa y qué mejor haber traído a los niños de la Escuela Especial España para que puedan compartir aquí en el Fundo Don Gerardo un día bonito, acercarse a lo que es la naturaleza, los animalitos. Agradecer también a través de este medio las acciones que está desarrollando la Municipalidad de Coyhaique, que dicho sea de paso es el único municipio con la condición de municipio turístico destacado por la Subsecretaría de Turismo y en ese sentido tienen un trabajo por delante, una responsabilidad a la cual nosotros vamos a estar permanentemente dando todo el apoyo porque lo que queremos es que la región y por supuesto nuestra capital sea cada día mucho más turística. Así que un agradecimiento y mis felicitaciones al municipio por el trabajo desplegado al igual que sus concejales y alcaldes. Lo primero era la mueblería básica dentro de torno y pirografía. Lo que ahí además se les enseñó fue utilizar todo lo que es máquinas manuables, desde caladora, cierres de manos, lija ahora, cepillo y fresas, tupí. Que es lo que ustedes ven que están todas las tablas de picar, toda una tupí que ellas mismas las fueron haciendo. Me encontré con la sorpresa que tienen mucha habilidad, mucha habilidad de trabajo, son empeñosas y son rápidas, les gusta aprender. Y ellas quieren seguir soñando, creo que las municipales y las autoridades las sigan apoyando. Y yo como monitor les digo agradecido enormemente y darle las felicitaciones a la autoridad en este caso. Y darle mi gratitud y congratulaciones a ellos por el afán de querer ayudar, de querer pensar que la gente sí se puede reinsertar. Y darle la facilidad al caso que para eso, a mi modo de pensar, te están como autoridades. Así que el agradecimiento, como te digo, y gratitud enorme por esta opción que hicieron para darle trabajo a las buenas chicas. El trabajo de Reservación Social es un trabajo que tiene que ser colaborativo entre muchas instituciones, tanto pública como privada. Y en ese sentido agradecer a la ilustre Municipalidad de Coyay, que hace el cargo de Carlos Gatica, que ha continuado en este esfuerzo que la Oficina de la Mujer ha realizado con la sección femenina en años anteriores. Esperamos que estas ayudas continúen, que estas capacitaciones continúen, cosa de generar mayores herramientas para las usuarias, que así una vez que se reinserten puedan entrar al mundo laboral acá en la comunidad. Las impresiones son, de verdad que es muy gratificante el poder desarrollar actividades y el nivel también de compromiso, de gratitud que las mujeres han tenido al desarrollar este curso. La verdad es que uno ve cómo ellas se lo han tomado muy en serio, han podido realizar hermosos trabajos en cuanto a trabajos de madera, pirograbados, y es algo que vamos a seguir fortaleciendo desde la Oficina de la Mujer del municipio y ir podiendo proyectar otras acciones que tienen que ver con el mismo desarrollo productivo de estos productos y, por ejemplo, conectarlos con la Oficina de ADEL, que es el área de desarrollo local, y poder ir generando la comercialización de los productos y seguir capacitando a nuestras mujeres y con el fiel compromiso de que este municipio no las va a dejar solas y vamos a seguir trabajando conjuntos de Gendarmería y con este convenio para poder sacar adelante y poder brindar oportunidades a nuestras mujeres que tanto lo necesitan. Como también nosotros hemos querido desarrollar la economía local junto a nuestra institución, como es Cercotec, y le agradecemos a la directora la voluntad que ha tenido de poder trabajar en conjunto. La economía, el desarrollo social, los problemas que tiene nuestra gente siempre se trabajan en conjunto, es la manera más efectiva y hoy día este convenio viene a retribuir y a poner en marcha, y a poner en escena lo mejor de ambas instituciones, lo mejor del municipio, lo mejor del centro de desarrollo de negocios, y es por eso también que hoy día el municipio va a colaborar en temas de capacitación, en temas de orientación y de algunos servicios que tiene el área de desarrollo económico local, pero también Cercotec nos va a ayudar y el centro de desarrollo de negocios en asesoría, en lo que significa poder proyectar los negocios, ¿cierto?, y los emprendimientos de cada uno de nuestros vecinos y vecinas que tanto lo necesitan en los días de hoy. Convenio conjunto con el municipio es un gran logro para nosotros como Cercotec porque nos permite poder llegar a todos aquellos empresarios con capacitaciones, con asesorías, con trabajo conjunto, visitas a nuestros empresarios que permitan que haya un desarrollo de la economía local, y por eso estamos muy agradecidos de nuestro alcalde y de todo su equipo de fomento, porque están permitiendo de que haya un desarrollo local de la economía en conjunto, en la que Cercotec pueda participar y podamos llegar así a más personas. Porque queremos compartir estas importantes noticias con la comunidad, con toda la región de Aysén, que hemos cumplido ya un año desde que se instaló en la región de Aysén esta campaña que es Aysén Elige Vidrio. Queremos felicitar a todas las familias que han estado reciclando el vidrio desde Villa O'Higgins, Tortel, Cochran, Río Ibañez, Aysén, Huaytecas, y hoy, bueno, a partir de este año 2021 se nos suma Coyhaique, así que agradecer también a los municipios que están haciendo toda esta gestión para poder recolectar este vidrio y así reciclarlo. Y de contarles también que hemos cumplido con CRECE las metas que nos ha puesto fecunda Patagonia y Cristalería Chile de 250 toneladas el primer año y hemos superado esa meta. Así que agradecer y seguir instando a las familias a que sigan por un Chile sin basura y una Patagonia que recicla más sustentable, una Patagonia que valoriza sus residuos. El ISE es en realidad de poder contar hoy día con la incorporación concreta de la Municipalidad de Coyhaique y por supuesto de la comuna y todas las localidades en este programa de reciclaje denominado Aysén Elige Vidrio. ¿Por qué es tan importante? Porque en la región de Aysén generamos más de 2.500 toneladas de vidrio y la gran meta que tenemos es que en los próximos tres años logremos alcanzar el 50% de reciclaje de ese vidrio. Tener hoy día la posibilidad de tener una campana de reciclaje de vidrio es un elemento esencial para poder acercar a la comunidad los espacios de reciclaje y por supuesto aprender a utilizarlos que es más relevante todavía. Así que recuerden, vecinos y vecinas siempre su botellita de vidrio solamente tienen que preocuparse de que esté vacía sin algún tipo de metal y depositarla correctamente aquí en estos espacios de reciclaje. No podíamos estar ausentes en esta gran campaña, en esto tan noble y tan significativo como es descontaminar nuestra Patagonia. El vidrio es uno también de los materiales y de los residuos que puede reciclarse cuantas veces uno quiera y eso también es importante porque genera una instancia de poder ir aprendiendo, ¿cierto? De poder ir enseñándole a la comunidad esto que es la acción del reciclaje. Como municipio vamos a estar presentes en esta y en otras muchas más actividades y hoy día igual partimos nuestro mes de aniversario y queríamos hacerlo de manera categórica y dándole siempre la cara a nuestro medio ambiente a crear esta capital regional de clase mundial y eso se va a crear siempre y cuando todos los vecinos en la ciudadanía, ¿cierto? puedan enfocarse en descontaminarla, en generar una ciudad más amigable para nosotros mismos. Así que estamos muy contentos, siempre dispuestos a colaborar, a trabajar en conjunto por descontaminar esta Patagonia tanto con la fecunda Patagonia, con la Ceremi, ¿cierto? de medio ambiente y también con la sociedad civil organizada. Así que les hacemos el llamado a seguir participando, a buscar, ¿cierto? las campanas de reciclaje de vidrio y poder ocuparlas, ¿cierto? y siempre ir eligiendo vidrio. Lo importante es elegir el vidrio y trabajar en la descontaminación de nuestra región. ¡Gracias! ¡Gracias!